Ahora este tema va dedicado a todas esas personas que han sufrido bullying alguna vez en su vida. Yo he sido una de ellas, ¿vale? Yo también soy víctima de bullying. Ven, se hace. Es una canción bastante emotiva para mí y espero que vosotros la hayáis escuchado. Se llama No tengas miedo, no tengas miedo a estar en esta vida, en este mundo, porque tienes que ser tú mismo. ¿Vale? Ese es tú mismo. Vivir tu vida. Que nadie viva la vida, ¿vale? ¡Fopo! De esta música. ¡Aplausos! 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 De tus palabras, lo que no quiero 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 ¡Muchas gracias a ti! Si no te gusta lo que ves, esta soy yo Porque me sigues otra vez, ya déjalo Soy diferente y ya lo sé, acéptalo De tus palabras, no tengo miedo Si no te gusta lo que ves, esta soy yo Porque me sigues otra vez